Pero queremos escuchar ahora a qué es lo que dicen las autoridades de la Universidad Nacional de Córdoba. Para ello convocamos al rector, al doctor Francisco Tamarit. Un gusto, rector, buen día. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Hola, buenos días. Muchas gracias. Al contrario. No sé si me escucha bien. Sí, yo lo escucho bien. ¿Usted está con teléfono celular, doctor? Sí, yo escucho bastante mal. Escucho muy lejos. Bueno, a ver, voy a tratar de mejorarle el retorno, pero es un problema que a veces no tiene solución este. Ahí, ¿cómo estoy? ¿Mejor? Escucho muy lejos y cortado. A ver. Bueno, vamos a tratar y hacemos hasta donde podemos, rector. ¿Qué balance hace de lo de anoche en la universidad? El balance es muy positivo. Es una gran satisfacción para nosotros. Que todos los candidatos hayan venido. Creemos que cuando estamos cumpliendo 30 años de democracia, es importante que estos ejercicios democráticos se fortalezcan. Que los candidatos, que los políticos se acostumbren a que tienen que poner sus ideas. Yo sé que algunos creen que hubiera sido conveniente un espacio más de debate. Pero también tenemos que tener en cuenta que se trata de elecciones legislativas, donde muchos candidatos van a entrar. Entonces es importante escuchar la opinión de todos los que tienen algo para contar. En este caso, los primeros candidatos de la lista. Creo, si no me equivoco, es el único debate en el cual han participado los primeros candidatos de los nueve partidos y eso no funciona de orgullo y en realidad estamos agradecidos a todo eso, la disposición que tuvieron. Anoche mientras veía las imágenes, doctor, y escuchaba a los disertantes, pensaba, ¿por qué aceptan participar cuando el debate es organizado por la Universidad Nacional de Córdoba? Si en otras oportunidades, invitados por otros organismos y organizaciones, esos debates no se realizan. Su análisis de eso, ¿qué lo lleva a pensar qué cosa? Bueno, en primer lugar, tenemos ya una tradición pequeña, corta, pero importante de debates y los candidatos saben que acá hay garantías y cuando se acuerda algo es que se va a cumplir. No es que en otros debates no pasen, pero el respaldo que da la universidad me parece que le da cierta tranquilidad. Otro aspecto que es importante para nosotros es que nosotros discutimos con ellos mucho tiempo antes las reglas y las acordamos con ellos a las reglas. El hecho de que estén todos los primeros candidatos, el hecho de que ellos puedan participar, de que sus asesores participen de la organización, es también un problema que le da mucha importancia. A veces se hace un debate con algunos candidatos, a veces los partidos mandan a segundos candidatos y eso va, en alguna forma, desvirtuando el espíritu del debate. Y me parece que, por sobre todo, está también el hecho de que tenemos un servicio de radio y televisión que pone a disposición esa señal para otros medios y eso es un acto muy generoso, muy ritual, y hace que los candidatos valoren el potencial de reproducción que tiene un espacio como el del debate de la universidad. Está claro. Usted decía que efectivamente hay quienes dicen que habría que introducirle alguna modificación para que el debate tenga alguna otra característica a la que viene manteniendo. ¿Cree usted, por ejemplo, que en la próxima elección que será ejecutiva, habría que hacerle algún cambio para orientarlo hacia esa postura o no? Sí, a mí me parece, no sé si es posible, porque esto es lo que tenemos que acordar con ellos. Sí, claro, por cierto. No tiene que buscar imponer nada a nadie. A mí me parece que en el caso de elecciones ejecutivas, de una persona es la que va a acabar siendo electa, ahí me parece que es muy importante la confrontación de proyectos. En este caso, hay nueve diputados, entonces es bueno que la ciudadanía escute las opiniones de todos. Entonces la confrontación tiene menos valor aclaratorio, pero si uno está disputando un cargo de ejecutivo, sea un intendente, sea un gobernador, sea un presidente, me parece que el debate se debe dar en condiciones más abiertas. Sí, yo tengo siempre la sensación, doctor, no sé qué le parece a usted, pero la sensación que tengo yo es que son los propios dirigentes políticos los que ponen obstáculos para que los debates sean de una manera distinta a cómo se dan. Puede ser, yo lo verdad no participo en el detalle de los acuerdos que hicieron, sé que han tenido todos una actitud muy colaborativa, los asesores técnicos han cooperado entre sí y con nosotros, lo cual es un grado de madurez que a veces no se nota en el debate en sí, pero también te digo que es muy difícil hacer un debate con todos los candidatos y que sea libre, abierto, donde se puedan confrontar libremente entre ellos, porque requeriría muchísimo tiempo. Hay algunos ejemplos interesantes, se han hecho en otras ciudades debates así, vas a ver lo que pasa por ejemplo en Brasil o en otros países donde hay una tradición antigua de debates. Sí, una cultura distinta también, ¿no? Sí, una cuestión, claro, por supuesto. Usted sabe que yo me acordaba también anoche de uno de los primeros debates que fue transmitido por Canal 10 y por Radio Universidad en el año 73 entre Obregón Cano y Víctor Martínez y que dicen los memoriosos de aquella época, sirvió para definir la elección porque había una segunda vuelta entre ambos y el debate fue manejado muy bien por Obregón Cano y le permitió ganar después la elección. Y un ejemplo más grande todavía lo tenemos en el segundo debate entre Kennedy y Nixon que le dio la presidencia a John Fitzgerald Kennedy. Hoy por hoy, ¿usted cree que en la Argentina los debates hacen que la gente modifique el voto o no? ¿O la gente que ya lo tiene decidido no lo cambia por este tipo de discusiones públicas? Mirá, yo no soy un sociólogo, no conozco, no puedo responderte esa con una mirada científica, te puedo dar una opinión intuitiva, personal. Yo creo que hoy el electorado comparado con la década del 70 o el 60, que son los casos que vos citás, es un electorado mucho más volátil, mucho más exigente, que cambia de elección para elección, sobre todo tiene un comportamiento cuando hay elección de medio término, cuando hay una elección ejecutiva. Hay un informe que hace poquito me adelantó el ex-rector, Francisco de Lich, muy interesante, donde se constata que el gran Buenos Aires como grupo electoral se comporta de una forma muy similar a como se comporta el capital federal. Sé que se acaba el mito de que hay enclaves partidarios consolidados, fijos, que el voto es cada vez más volátil. Entonces, creo que en este contexto los debates se vuelven más importantes, porque hasta último momento hay una gran cantidad de investidos, y la gente puede cambiar su opinión, escuchando. Eso no quita que haya cierto número fijo, un piso para cada partido político, los encuestadores lo conocen. Y también hoy está la práctica de la encuesta, preguntar qué es lo que el electorado quiere escuchar. Bueno, eso es algo que en aquellos años todavía no se usaba. Sí, es cierto. Doctor Tamarit, le agradezco muchísimo haber conversado con nosotros. Bueno, le mando un abrazo y muchas gracias. Que tenga este buen día.